Música Conformada por 17 piezas de madera laqueada y policromada, el pintor, escultor y dibujante Manuel Marín, inauguró su muestra Los Caballos de la Revolución. Dije, ¿qué puedo hacer con estas tres cosas? La revolución, los animales, los juguetes. Dije, bueno, ¿por qué no unos caballos que son proverbiales en la Revolución junto con el ferrocarril? Hasta pensé hacer un ferrocarril, pero tenía que ponerle motor y eso ya. Entonces, caballos como juguetes y con un elemento más que dije, como generalmente los policromo, dije, voy a tratar de solucionarlos como si fueran al fresco. Entonces, pinté las maderas de blanco y las trabajé en forma plumeada, que parecería fresco. Entonces, todo eso me llevó a decir Los Caballos de la Revolución. Durante la ceremonia de apertura, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, aseguró que Marín honra al equino, animal que llegó a este territorio con la conquista y tuvo un rol protagónico en la Revolución. Aporta una visión fresca. La obra del maestro Marín es una ventana por donde entra un aire fresco, es un vaso de agua limpia, es una manera de acercarnos al arte desde una franqueza que tiene que ver con esa, quizás con esa dimensión de la que hablaba Kaiser, esa dimensión de la infancia, de recuperar la infancia. Los Caballos de la Revolución es una fusión de materia, historia e idiosincrasia que rinde homenaje a la figura del equino. La muestra permanecerá abierta al público en la Galería Media Luna del Museo Nacional de la Revolución hasta el próximo 24 de agosto. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.